El email informa que Yu Yu Feng, quien desde hace tiempo defiende el derecho animal en China, recorría el festival en la ciudad de Nanín, capital de la providencia de Guangxi, donde apreció cómo los perros estaban en jaulas y eran seleccionados por los clientes para su sacrificio. Luego de los comensales hacer su pedido, los canes son sacrificados frente a ellos, incluso algunos son torturados al ser hervidos vivos, una práctica que ha sido catalogada como abusiva en varias partes de China, donde el gobierno ha llamado a considerar a los perros animales de compañía. De acuerdo con el informe, Yu Yu Feng habría comprado unos 30 perros a punto de ser sacrificados, y tras alquilar una minivan, los trasladó hacia un refugio en una ciudad a 900 millas, de donde se realiza por estos días el festival de perros, y donde Fu fundó el Centro de Protección Animal Wu Ai. El ministro de Agricultura de China ha anunciado que los perros y los gatos han dejado de ser considerados ganado, y que por lo tanto se prohíbe su cría en las granjas para el consumo humano, una decisión celebrada por las organizaciones animalistas. El ministerio publicó hoy el conocido como catálogo de recursos genéticos de ganado y aves de corral, que establece por primera vez una lista de 33 especies que pueden ser criadas en el país. La redacción de este listado fue impulsada por las autoridades, después de que se relacionase el consumo de animales exóticos y salvajes en un mercado de Wuhan. Con el inicio de la pandemia de los COVID-19, ya se cree que el coronavirus pudo saltar de allí a los humanos a través de esas criaturas. En el polémico festival de carne de perro Yulín, se pueden visualizar videos horripilantes que muestran a carniceros en el mercado Downcom, sin mascarilla protectora cortando perros para sus clientes en un mercado. Otras imágenes muestran a los lugareños haciendo caso omiso de las reglas de distanciamiento social para comer carne de perro al costado de una calle. Y para más información sobre esta historia, lo invito a que le dé un clic en el enlace de este video. Les saluda Camila Daz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.